La batalla, la batalla, la batalla, la batalla Y si tú supieras el poder, la alabanza es fuego La alabanza es fuego, la alabanza sube Sube, 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 sube la alabanza para que el cuello descienda Y la alabanza sube, 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 sube Pero la batalla, peleará, 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 peleará ¿Cómo está la carrera de Jehová? Peleará, 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 peleará Píscalo, píscalo en la vida Dios no tiene paz ni suerte conmigo Dios no tiene suerte con el nombre de Jesús Peleará, 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 peleará Peleará, 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 peleará Pero si tú supieras el poder, si tú supieras el poder, la alabanza es poder, yo no sé si tú entiendes, yo no sé si tú entiendes, la alabanza es poder, aleluya. La alabanza es poder, aleluya, aleluya. Pelea, 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 arregla contigo en disión. Pelea la batalla, pelea la batalla, pelea la batalla. 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 Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, aleluya. Estamos aquí, niñas, tenemos invitados, Espíritu Santo. Pelea, pelea, pelea. Pelea, pelea. Pelea, pelea. Aleluya, pelea, pelea. Pelea, pelea, pelea. ¡Aleluya! ¡Cayó! 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 ¡Vive Cristo! ¡Aleluya! ¡Vive, vive, vive Cristo! ¡Bendito! ¡Aleluya! ¡Su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria, gloria a Dios! Que el Señor le bendiga hermanos Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya No apaguen, no dejen que se apague Este fuego, aleluya Aquí hay un fuego Que está cayendo Aleluya, no dejen que se acabe No dejen que se apague Aleluya El Señor se mueve Al medio de la alabanza, aleluya Tú tienes un problema Tú tienes una enfermedad Tú tienes un dolor Tú tienes una preocupación Alaba a Jehová Alaba a Jehová Porque él se mueve en medio de la alabanza Aleluya Oh santo Señor, aleluya Mi alma te alaba Señor Mi alma te alaba Jehová Alma mía Alaba Jehová Aleluya Oh poderoso tú eres Poderoso Hermoso Majestuoso Tú eres Señor Aleluya Oh gracias por esta maná Padre Santo Señor Gracias Señor Aleluya Oh porque abriste los cielos Padre Santo Señor Y dejaste que bajara tu poder Mi Dios Padre Santo Señor Aleluya Oh gracias Señor Oh gracias Señor Que ambiente tan precioso Que ambiente tan lindo Tan hermoso Aleluya Oh el Señor Le ha preparado El Señor le ha preparado Este ambiente Para sus hijas Para sus hijas Para sus hijos Porque quiere que sus hijas Y sus hijos reciban Aleluya Gloria a Dios Pero tienen que estar dispuestos A recibir Lo que el Señor tiene para ustedes Aleluya Yo estoy dispuesto a recibir Porque yo estoy aquí Yo también tengo necesidad Yo también Quiero que Señor Aleluya Me sature Con su Espíritu Santo Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya Oh te adoramos Señor Aleluya Oh gracias Señor Gracias Señor Aleluya Oh mi alma te bendice Señor Aleluya Oh que grande Tu eres Señor Tu eres bueno mi Dios Tu eres bueno Santo 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 Tu eres Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Ahora vamos a tener La iglesia de Jacksonville Con la bienvenida Para Estas preciosas damas Que están con nosotros Aleluya Bienvenidas son Aleluya A la iglesia de Dios Pentecostal Jacksonville Andes fluye la leche Y la miel Aleluya Un pueblo bendecido Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh Santo Señor Aleluya María Vamos al intento María María María, Marta, vamos a limpiar antes de que llegue Jesús. Marta, pero estamos a tiempo, Marta. Dale, dale, usted es muy lenta, tenemos que avanzar. Venga, pon las frutas allá. Pon las frutas. No, 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 está muy lenta, está muy lenta, avanza. Ay, qué bonito, maestro, va a venir. Qué bonito, queremos darle una buena... Bienvenida a nuestro señor. Ay, mira este jarrón, qué bonito. Y tenemos que poner... Ponlo ahí, ponlo ahí. Qué bonito, Marta. Pero avanza, avanza, vete y busca la bandeja. Calento, arregla, va, arregla, haga algo. Está lenta. El maestro va a venir. María, avanza, avanza, avanza. Ya voy, Marta, ya voy. Ay, qué bonito, el maestro. Avanza. Qué bonito todo para el maestro. Está muy lenta, venga, toma, 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 coja la... Así se ve más bonito. Venga, barre, 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 que viene... Barre, barre. Ay, para que cuando llegue el maestro... Ay, no, pero pusiste esto mal, pero lo pusiste muy mal. Ay, no, 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 tú eres muy lenta. Yo voy a barrer, yo voy a barrer. Marta. Ellas son Marta y María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó de los muertos. Su nombre aparece en la lectura, asociados del... Dos carácteres diferentes, dos ejemplos distintos que son útiles para las hijas de Dios en todos los tiempos. Veamos unas escenas con estas dos hermanas. Ya está todo listo. Aconteció... El Señor Jesús entró a una aldea en donde una mujer llamada... Poderoso Dios vive Jesús en la casa. Bienvenido, mi Jesús. Ya estábamos esperando. Venga, venga. Toma asiento, por favor. Toma asiento aquí. Siéntese como en su casa. Es una alegría para mí tenerlo aquí. Siéntese, siéntese cómodo. Pero denme un segundito. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, escuchaba su palabra. Pero Marta, la hermana mayor, se preocupaba al atender al Señor con muchos quehaceres. Iba y venía con bandejas, platos. Ella todo lo dispone. Ningún detalle se le escapa. Sin embargo, María, su hermana menor, estaba a los pies de Jesús. Oía su palabra. Pero María, no existe nadie más en ese momento. Solo Jesús. No tiene ojos, no tiene ojos, ni oídos, para nadie más. ¿Quién podría impedirle hablar? Ella había escuchado hablar tanto del Maestro. Y ahora lo tenía allí mismo, en su casa. ¿Cómo no le iba a escuchar atentamente? De pronto, llega Marta y se acerca al Señor y le dice. Marta encuentra que la actitud de la hermana es negativa. ¿Cómo estar sentada, habiendo tanto que hacer? Respondiendo, Jesús le dijo. Marta, Marta, turbada y afanada, con tantas cosas que no son importantes. María ha cogido la mejor parte y no se les se la quitaba. Marta, al haber palidecido y escuchar estas palabras, que María había hecho mejor que ella. María, oh, si pudiéramos saber, ¿qué piensa Marta hoy? Ella tuvo la gran oportunidad de tener al Maestro en su casa y apenas le prestó atención. Se ocupó más de las cosas y el quehacer de la casa. Pero María tuvo ojos ungidos para ver las cosas muy pequeñas al lado de preciosidades de las cosas del Señor. Y su parte no le fue quitada. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. He aquí yo estoy a la puerta y toco y llamo. Y si alguien abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bienvenido a la iglesia de Jacksonville. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Marta, Marta, ¿por qué estás afanada y turbada, Marta? Si el Señor está aquí, ¿por qué quiere estar aquí contigo? Cuando el Señor toca la puerta, no es tiempo para poner que hacer lo quehacere. Es tiempo para atender al Señor, al Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Praise the name of Jesus. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Precioso drama. Aleluya. Gracias, hermana, por ese precioso drama. Aleluya. Ahora vamos a seguir sin más preámbulos. Y vamos a tener el primer especial o el segundo especial con la iglesia de Matthews. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermana, yo no sé, yo espero que todas nosotras hayamos entendido ese mensaje de ese. Hermana, la mejor parte la tiene usted en este preciso momento. Porque yo no sé si usted, pero de mi iglesia veníamos 28 y habemos 22. Gloria a Dios. Porque en esta hora ya lo que quedó, mi casa, mi esposo, mis hijos, la iglesia, todo quedó allá. Esta es la mejor parte. Esta es su mejor parte. Aleluya. 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 Que glorioso, hermano. Me gozo, ¿verdad? Porque Marta no estaba haciendo algo malo, sino que no era la prioridad. Ella le sirvió. Ella le sirvió al maestro, pero esa no era la prioridad. La prioridad era estar en embelezo con el maestro. Jesús. Jesús. Ay, hermano. Que glorioso poder reconocer lo que es el tiempo para el Señor. Cuando nosotros entramos por las puertas de la casa del Señor, nada puede robarnos la atención. Es tiempo de estar en la presencia de Dios. Este es el tiempo, hermana, de usted estar en la presencia de Dios. Nosotras viajamos casi cinco horas. Oh, shemanatarabakiabashiabakaya. Pero llegué al terreno de la bendición. Hermana, quizás viajó una hora, tres horas, dos horas, quizás más que nosotras. Pero ya llegó al terreno de la bendición. Y como decía uno de los últimos coritos de la adoración. La alabanza sube. ¿Y qué? Ah, yo no las escuché. La alabanza sube. ¡Oh, pues que suba la alabanza! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Que suba la alabanza! Yo he venido a adorar el nombre de Dios. Yo he venido a adorar el nombre de Dios. Hermanas, y yo disfruto estos momentitos así. Cuando se acaba todo. Ya no hay música, ya no hay cantante. Y que yo tengo para Él. ¡Que yo tengo! ¡Que yo tengo! ¡Que yo tengo para Él! Mi alabanza, mi adoración, mi gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, pero es un especial. Y la hermana se va a asustar si sigo hablando. Le agradezco, ¿verdad? La directiva de Adames. Por haber invitado, ¿verdad? Para un especial al grupo de la poesía coreada. Mire, esta poesía coreada pertenece a la sociedad de damas. Son diferentes comités y este es uno. Y entonces yo antes de que la... Mientras la poesía coreada pasa, le pido al resto de las damas que están con nosotros todas juntas, poesía coreada y el resto de las damas que se pongan de pie. Todas las damas que vinieron con nosotras, que se pongan de pie ahí donde están. Amén. Hermana, hemos venido para gozarnos en la presencia del Señor. Aquí estamos. Pueden ya sentarse. Y le vamos a presentar una poesía. Y bueno, suelto el micrófono para poder empezar, porque soy parte de esto. No podemos explicar eso como usted. Porque vamos este. No podemos explicar eso como usted. Y a una parte de esto. No podemos explicar lo único imán de esos millones de asmieros del El Señor. Gracias. 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 Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Aleluya. Tenemos un poderoso gigante que se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Ahora vamos a tener el tercer especial con la iglesia Monroe. Amén. 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 Gloria a Dios Aleluya Santo Señor Yo quiero que mi vida sea como perfume A tus pies Señor Aleluya 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 Tú eres el centro de mi vida Señor Aleluya Gracias Señor El Señor es tan bueno Tan misericordioso Tan misericordioso His grace is wonderful Aleluya His favor is wonderful Aleluya How he favors his children Aleluya When his children adore him In spirit and in truth Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Aleluya Vamos a estar de pie Vamos a estar de pie Aleluya Vamos a darle una alabanza al Señor Una alabanza de agrado De agradecimiento Aleluya Una alabanza Al todopoderoso Aleluya Por todas las cosas Maravillosas Que Él ha hecho en las vidas de nosotros Aleluya Muchas veces no los mereceremos Pero Él tiene misericordia en abundancia para nosotros Aleluya Y Él le place a bendecir a su pueblo Él le place a bendecir a los que nos buscan a Él Aleluya Vamos a buscarlo En espíritu Y en verdad Aleluya Vamos a elevar nuestras voces En alabanza En gratitud Aleluya Vamos a decirle Cuanto te amo Cuanto te amo Señor Cuanto te amo Padre Cuanto te amo Cuanto te anhelo Cuanto te necesito Aleluya Oh Santo Tú eres Señor Aleluya Quiero Que Tú me bendigas Siempre Señor Yo no quiero estar sin la bendición de Dios Aleluya Yo siempre quiero que el Señor Yo quiero A mí me gusta Yo le digo al Señor Todas las mañanas Que yo no quiero empezar el día Si Él no está al lado mío Porque yo quiero caminar Con Él Hand in hand Aleluya Porque Él es el que me guía Él es el que me lleva Aleluya Son los pasos de Él Que yo quiero seguir Aleluya Los pasos míos Me pueden llevar a lugares Aleluya A lugares Que pueden turbarme a mí Aleluya Pero los pasos de Dios Aleluya Son pasos Que uno Va a ir Ande Ande el Señor Quiere El propósito El propósito del Señor Que Él tiene con nosotros Ahí es el que los va a llevar a nosotros Aleluya Pero tenemos que estar dispuestas Aleluya Abrir nuestras vidas Abrir nuestros corazones Y estar dispuestas A decirle al Señor 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 ¿Cuál es tu propósito Conmigo? Aleluya ¿Cuál es tu propósito? Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh vamos a adorarle Vamos a adorar al Rey Que vive Aleluya Al Rey que vive Aleluya 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 ¿Quién tiene todavía ¿Quién tiene todavía Una alabanza En la boca En los labios? Aleluya Para el Señor ¿Quién tiene todavía Una dulce alabanza Para el Creador? Para el Creador Aleluya 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 El que los amó tanto A nosotros Aleluya Que mandó A su Hijo A su Hijo Unigénito Para que muriese En la Cruz del Calvario Aleluya Por nosotros Aleluya A ese gran Rey A ese gran Dios Se le merece Toda la gloria Toda la honra Por ese gran sacrificio Ando estuviéramos hoy Si no hubiera sido Por ese sacrificio Aleluya Gloria a Dios Aleluya Santo Señor Aleluya Te adoramos Rey Te adoramos Señor Aleluya Santo Señor Aleluya 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 Oh Jehová de los ejércitos Oh Recibe esta alabanza Señor Oh Santo Señor Aleluya Cuando el pueblo De Dios Alaba Suceden cosas Aleluya Que necesidad Hay aquí hoy Señor Señor Que necesidad Habrá aquí hoy Que tú quieres Padre Santo Solucionar Tú eres el que Tiene la solución Para cada problema Aleluya Gloria Gloria a Dios Aleluya Mi alma te bendice Ahora vamos a tener La mensajera Que va a traer La palabra de hoy Aleluya ¿Quién está preparado Para recibir Ese maná De cielo Ese maná Que fue calientito Preparado Para nosotros Aleluya 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 Gloria al Señor Que el Señor Me los bendiga Gloria a Dios Me siento contenta Amén Y bien bendecida De tenerlos en casa Aleluya Estamos ready Para recibir La palabra del Señor Amén El ambiente Es exquisito La presencia Del Señor Está listo No queremos No queremos Agarrar más tiempo Queremos darle Ese paso A la predicadora Amén Y solamente Quiero darles Así de rápido Un saludo Y un abrazo De parte de nuestra Hermana Zulma Aleluya Ella está en el sur Amén Hermana Hidalia En el sur Con otro grupo Estamos teniendo Las mini convenciones Simultáneas Así que cuatro Igual que estas Están en otras iglesias Así que ella fue Muy buena conmigo Y a mí me dejó En casa Me dijo Ya que tú Eres de allá Pues quédate allá Y nosotros nos dividimos Por eso es que usted No las ve a las demás De la directiva Amén Entonces Hermana Hidalia Como vicepresidenta Distrital está Llevando a cabo Esta actividad Pero vamos A pedirle A nuestra hermana A nuestra hermana Colón Que es la que Tiene la palabra Del Señor La portadora Del mensaje Del Señor Que suba por aquí Amén Gloria al Señor Yo sé que Que la casa No es muy grande Amén Gloria al Señor No es una mansión Para un millonario Pero hay mucho amor Para darle a usted Aleluya Y aquí nos sentimos Juntito Amén Y nos 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 sentimos Cómodos Cuando estamos Pegaditos Aleluya Así que Hermana Colón Siéntase Con libertad De predicar Y lo que El Espíritu Santo Le dé Eso Denos a nosotros Que hemos venido A recibir La mejor parte Gloria al Señor Aleluya 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 Cuántos le alaban Gloria al Señor Dios es bueno Gloria a Jesús Dios es bueno Dios es maravilloso En esta hermosa Tarde Gloria al Señor Estamos contentos Estamos en la casa Del Señor Aleluya Primeramente Le doy gracias a Dios Por esta bendición Por este privilegio Hermano Y le saludo A nombre de mi pastor Mi esposo Gloria al Señor Allá en Fevil No pudo llegar Aleluya Pero yo estoy aquí Gloria al Señor Aleluya Representándole Y conmigo vino Un grupito Gloria al Señor Que están por allí Saluden Gloria al Señor Aleluya Maravilloso Dios Ya que están puestos En pie No quiero Cansarles Vamos a buscar La Biblia En San Lucas Capítulo 10 Verso 38 Gloria al Señor Estamos saturados De María y Marta Y Dios nos va a seguir Dando Gloria al Señor De María y de Marta Aleluya Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya La palabra de Dios Dice en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Aconteció Que yendo de camino Entró En una aldea Y una mujer Llamada Marta Le recibió En su casa Esta tenía Una hermana Que se llamaba María La cual Sentándose A los pies De Jesús Oía Su palabra Pero Marta Se preocupaba Con muchos Quehaceres Y acercándose Dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana Me deje servir Sola Dile pues Que me ayude Respondiendo Jesús Le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas Con muchas Cosas Pero Solo una cosa Es necesaria Y María Ha escogido La buena Parte La cual No le será Quitada Gloria al Señor Vamos a orar Gloria a Dios Padre nuestro Que estás en los cielos Te adoramos Y te bendecimos Señor En esta hora Dios Te damos a ti Padre Toda la gloria Y toda la honra Dios mío En esta hora Señor Aleluya Me pongo en tus manos Señor Yo no sé Dios mío Lo que tú tienes Señor En esta tarde Aquí En este lugar Señor Pero quiero Palabra Dios mío Para este pueblo Que llegó aquí Señor Hambriento Y sediento De tu palabra Señor Y sabemos Señor Que tú no has De fallarnos Padre En el nombre De Jesús Amén Gloria al Señor No sé si La hermana dijo Que alguien iba a interpretar Gloria al Señor Aleluya Gloria a Jesús Me asusté Gloria a Jesús De verdad De verdad Hermano Que esto está Riquísimo aquí Esto está bueno Y se va a poner mejor Dios nos ha estado Hablando hermano Ministrando De ese devocional Poderoso Esas partes Gloria al Señor Todo lo que se ha hecho En este lugar Gloria al Señor Ha ido preparando El ambiente Para la palabra Aleluya Y yo sé Que todos hermanos Que están aquí Hermanas Aleluya Están deseosos Aleluya De recibir La palabra Que Dios tiene Para cada uno De nosotros Ahora A veces Queremos oír Palabras Bonitas ¿Verdad? Queremos oír Palabras Que endulcen Nuestros oídos Aleluya Pero aquí Vamos a hablar Lo que Dios Quiere Que nosotros Oigamos Aleluya Que esa palabra Gloria al Señor Poderosa Cuando la estemos Hablando Aleluya Llegue al corazón De cada una De nosotras Y nos ministre De manera poderosa Y especial Gloria a Dios Aleluya Hermano Yo creo Y pienso Y no me equivoco Si voy muy rápido Pues me deja saber Hermano O la hermana Gloria al Señor Yo pienso Y creo que no me equivoco Que este tema Que le pusieron A esta mini convención Hermano Fue un tema De Dios Un tema De Dios ¿Sabe por qué? Porque la iglesia De hoy Está representada En Marta Y en María Lo creemos así Gloria al Señor Aleluya Fíjense Dice la Biblia Este suceso Tuvo lugar En Betania The Bible says That this place Took place In Bethany En el hogar De Marta Y de María Tres hermanos Muy amigos Del Señor Pero ¿saben qué? Que Marta Fue la que invitó Al Señor Ella fue la que Se atrevió A hacerle la invitación Al Señor A su casa Que mucho Se ha condenado A Marta Que mucho Se ha hablado De Marta Y a veces Nos atrevemos A hablar mal De Marta Si Marta Fue la que Propició El ambiente Ella fue la que Invitó Gloria al Señor Aleluya Sabe que En los tiempos Bíblicos Esto era una Práctica Muy común Porque La gente Recibía A los viajeros Y saben Que le tenían Le tenían agua Para lavarse Los pies Y muchos De ellos Le lavaban Los pies Y no importaba Si fueran Extraños Si fueran Parientes O si fueran Amigos Y recibían A la gente Con un beso ¿Cómo recibes Tú a la gente Que llega A tu casa ¿Cómo tú La recibes Aleluya Vemos aquí A Marta Y a María Gloria al Señor Estas mujeres Aleluya Recibiendo Al Señor En la casa ¿Y saben qué? Que en ese tiempo Si se dejaba Si se dejaba Al huésped Solo O al invitado Eso era una ofensa ¿Y saben qué? Que muchas veces Nosotros invitamos Al Señor Lo invitamos Aquí Lo invitamos A nuestra casa Lo invitamos Al viaje Lo invitamos A tantas cosas Aleluya Pero lo dejamos Solo Llegamos A la casa De Dios Y no adoramos Llegamos A la casa De Dios Y no oramos Entonces ¿Para qué Invitamos Al Señor? Si lo dejamos Solo Lo dejamos Solo Lo invitamos A nuestra casa Y lo dejamos Solo también Porque nos Envolvemos En tantas cosas Y no sacamos Ese ratito Para estar Con Él ¿Saben qué? Eso fue Lo que le pasó A Marta Marta Invitó Al Señor A la casa Pero una vez Que lo recibió Ella se olvidó Que el Señor Estaba allí Y se envolvió Con muchos Quehaceres Empezó A buscar Las joyas Empezó A buscar Todas las cosas Para cocinar Y el Señor Allí En la sala Con María Esperando Que Marta Llegara Pero Marta Estaba hermano Marta quería Servir a Dios Ella quería Marta quería Darle lo mejor Al Señor Pero Marta Se estaba olvidando Que lo valioso Estaba allí En su casa Y ella Se estaba olvidando De lo que Era necesario Marta Se afanó Hermano Marta Estaba Anxious Y saben Que Que el afán Produce Ansiedad Y produce Estrés Y yo me estaba Preparando Y busqué Y dice Que en esta nación El 43% De las personas Padecen de estrés Están estresados Están estresados Y el 90% De las personas Que visitan Un médico Es a causa Del estrés Y saben Que el estrés Es una De las causas Mayores De muerte Como va a decir Hermana Pero como es eso El estrés Hermano Es que el estrés Nos lleva A enfermedades Cardiacas Nos lleva A enfermedades De cáncer Y cuantas Enfermedades Más Y el Señor Nos ha traído Aquí En esta tarde Para decir Que nos cuidemos Que no hagamos Lo que hizo Marta Marta La alabamos Y la felicitamos Por lo que hizo Pero no alabamos Lo que hizo Aleluya Con el afán Ella estaba Tan afanada Que se turbó Y sabe Que cuando una persona Se turba Se confunde Como estoy yo Confundida Aquí con mi intérprete Gloria al Señor Aleluya Y ella se turbó Gloria al Señor Y no encontraba Que hacer Y no Iba para aquí Iba para allá Y miraba a María Sentada Aleluya Pero no aguantó más Y llegó Donde estaba el Señor Y le dice al Señor Señor Tú no ves mi hermana Que me deja servir sola Porque ella estaba así Porque ella estaba tan estresada Porque ella no ocupó El lugar de su hermana Pero María Dice la Biblia Que cogió la mejor parte El Señor le dijo Marta Marta Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Afanada Y turbada Estás Con muchas cosas Aleluya Y el Señor Ha venido a decirte Me perdona Las hermanas Gloria al Señor Porque quizás Aleluya Vinieron a escuchar Un mensaje bonito Gloria al Señor Aleluya Pero el mensaje Que Dios Me da Es que el pueblo Está estresado Y es que el pueblo Está afanado Es que el pueblo Está turbado Gloria al Señor Con tantas cosas Y nos hemos olvidado De la mejor parte ¿Saben qué hermano? Mucha gente Sale del hogar No ora Oran en el camino En el vehículo Ah si Dios me escucha Si Dios te escucha Pero Dios no quiere eso Hay gente Que se levantan En la mañana Y no oran Pasan el día En el afán En el trabajo Y haciendo tantas cosas Y se olvidan Del que le dio la vida Del que le dio la fuerza Del que le dio el ánimo Para levantarse Gloria al Señor Aleluya Aleluya Hay gente Que han abandonado El altar en la casa Han abandonado El devocional Han abandonado La intimidad con Dios Y Dios quiere Tener Intimidad contigo Dios quiere Que tú como María Te sientes a los pies De él Que tú le des el tiempo Que Dios requiere Mira hermano Recientemente En la iglesia Dimos un culto Como al principio Volviendo al principio ¿Y saben qué? Que durante ese culto Nos dimos cuenta Que muchas cosas Hemos perdido Que muchas cosas Hemos abandonado Cosas que hacíamos Que ya no las estamos haciendo Por el afán Por la ansiedad Gloria al Señor Por tantas cosas Que nos roban Ese momento Y Dios está exigiendo Y Dios está demandando De la iglesia Para que lo busque Para que lo sirva Gloria al Señor Para que le sirva Para que le busque Como él quiere Gloria al Señor Aleluya Gloria to God No estaba mal It wasn't wrong No estaba mal Lo que ella estaba haciendo It wasn't bad What she was doing Lo que mal te estaba haciendo Gloria al Señor Aleluya Gloria to God Aleluya Pero eso no era Lo que Dios quería En aquel momento But that's not What the Lord wanted In that moment Quizás Gloria al Señor A veces estamos Haciendo cosas Hasta para Dios Hermano A veces estamos Trabajando Ocupados en la iglesia De aquí para allá Preparando Preparando tantas cosas ¿Verdad? Para que la gente Se sienta contenta Los pastores Preparando órdenes Diferentes Estrategias Y por aquí Y por allá Pero se olvidan De lo más importante Que es el Señor Que para Él Es que están haciendo eso Y eso Es lo que Dios Te viene a decir Gloria al Señor Dice por aquí Hermano Que el estrés Es una reacción Natural de tu cuerpo Frente a situaciones Que te ponen Bajo presión Y que te preocupan O sea Que el estrés Es algo natural Pero cuando estamos Bajo mucho estrés Te afecta físicamente Te cambia tu estado De ánimo Y tu manera De actuar Por eso vemos Que Marta Cambió Cambió su manera De ser Porque estaba Metida en un estrés Tremendo Y saben que Que cuando estamos En estrés Cuando estamos Afanados Como Marta No nos damos cuenta Saben por qué El Señor Tuve que decirle Marta Marta Dos veces Porque ella no entendía Que ella estaba Estresada Ella no entendía Que ella estaba Afanada Que ella estaba Aturbada Y nosotros Tampoco nos damos cuenta Las personas Que están a nuestro lado Son las que se dan cuenta ¿Qué le pasa A la hermana Elizabeth? ¿Por qué está Actuando así? ¿Por qué está Tan ansiosa? ¿Por qué está Tan afanada? Y yo para aquí Para allá Pero no me doy cuenta Gloria al Señor Eso fue lo que le pasó A Marta Ella no se dio cuenta Gloria al Señor Aleluya Pero Vamos a pasar De Marta a María Porque esa es La mejor parte ¿Verdad que sí? Now let's go From Martha to Mary Because that's The best part Pero María Dice la Biblia Que cogió La mejor parte She chose The best part Piense hermano Think brothers Yo me metía En esa escena Y le oraba Al Señor Y le decía Señor Tú estabas allí En esa escena Tú estabas allí Dime Tell me Muéstrame Show me ¿Cómo se sentía María? ¿Qué era lo que Sentía María? ¿Por qué María Se sentó a tus pies? ¿Qué era lo que Le atraía? What is it that Attracted her? Mira hermano Que lindo Gloria al Señor ¿Sabe que María se sentó allí Mary sat there A los pies del Señor At the feet of Jesus Pero María Ni un momento Dejó de mirar al Señor Y ella lo contemplaba Y ella hablaba Y ella lo miraba He would speak And she would look Con esa mirada Gloria al Señor Cuando usted necesita Algo de alguien With that look Of needing From someone Y quizás Lo tocaba And maybe She touched them María supo aprovechar Ese momento So you had to take Advantage of that moment Que lindo Gloria al Señor Estar a la presencia De Dios La Biblia dice Que en la presencia De Dios Hay delicias A tu diestra Para siempre Gloria al Señor The Bible says That there's Delicacies In the presence Of the Lord Amén Gloria al Señor Gloria al Señor María había escogido La mejor parte Gloria al Señor Mary had chosen The best part Ella estaba allí Gloria al Señor Aprendiendo hermano Siendo enseñada Por el Señor Being taught By the Lord ¿Qué cosa Le diría El Señor Allí Usted no se pregunta ¿Qué cosa El Señor Le estaba diciendo Allí a María Que la tenían Emberezada La tenían Enamorada La tenían Apasionada Gloria al Señor Y así es que Tenemos que estar Nosotros hermanos Enamorados Apasionados Por Cristo Dejar el afán Dejar aquellas cosas Que nos separan Del Señor Volver a la intimidad Con Dios Volver Gloria al Señor Aleluya Volvernos a Dios Nuevamente El pueblo de Dios Hermano Se ha separado De Dios Y usted me va a decir Hermana Elisa ¿Pero cómo usted Dice eso? Y you're going to say Sister Elizabeth How could you say that? Si estamos aquí Si estamos aquí Yes we're here Y estamos adorándolo Y lo sentimos And we feel him Pero Dios Nos dice Que si Nos hemos separado Que ya no le buscamos Como antes We don't look for him The way we used to Las cosas que hacíamos antes Ya no las hacemos The things we used to do We don't do anymore Fíjese hermano Hemos abandonado La palabra Notice We've abandoned The word Si yo preguntara Aquí en esta tarde If I ask today This afternoon ¿Cuántos de los hermanos Aquí sacan Por lo menos Media hora Para leer la palabra Serían pocos It'd be few Lo que hacen eso That do that Si yo preguntara Aquí en esta tarde ¿Cuántos hermanos Sacan una hora Diaria de oración Serían pocos Los hermanos It'd be few of you Se dan cuenta Que hemos abandonado Muchas cosas We've abandoned A lot of things Hace unos cuantos meses Atrás A couple months ago Yo me levantaba Temprano I would wake up Very early A hacer ejercicio To do exercises Bien tempranito En la mañana Very early In the morning Y me doblaba Mis rodillas And I would kneel Y oraba And I would pray Como quince minutos At least fifteen minutes Y después me ponía Los tenis Y me iba a caminar And I would go walk Y el Señor me dijo And the Lord said to me Si puedes hacer el ejercicio If you can do exercises Una hora One hour Puedes orar una hora Then you can pray For an hour Y el Señor me amonestó El Señor me amonestó And the Lord bothered me En otras palabras Me regañó That he rebuked me ¿Sabe por qué? Porque es que muchas excusas Le ponemos al Señor Que muchas excusas Le ponemos a Dios Para no sentarnos A los pies De Él We put a lot of excuses Not to sit at His feet Pero cuantas cosas Hacemos But how many things Do we do Cuanto tiempo Tomamos en el teléfono Muchas veces How long do we take On the phone sometimes Cuanto tiempo Tomamos Aleluya Hablando cosas Que no convienen How many times Do we spend time Talking about things That don't Cuanto tiempo A veces Tomamos viendo Una película How many times Do we spend time Watching movies Cuanto tiempo Aleluya Estamos frente A una computadora How long are we In front of a computer Verdad hermano Que es cierto Lo que estoy hablando And you feel What I'm talking about Right Nos hemos alejado Como yo dije ahorita We have separated From the Lord Because we've changed La comunión con Dios The communion with God We have to sit At the feet of Christ And you know what Que Dios nos está extrañando That God is missing us He's missing you He's missing from you The moments You should take out From him The time that you took out To read the Bible Dios está extrañando Ese tiempo De intimidad con él God is missing That time of intimacy That you had with him Dios está extrañando Ese culto familiar Que antes tú dabas En tu casa He's missing That family service You used to have In your home Que muchas cosas Dios está extrañando De nosotros hermano God is missing A lot of things From us Dios está extrañando Muchas cosas Aleluya He's missing a lot of things Que antes lo hacíamos That before we used to do Pero ya no las queremos hacer And now we don't want to do El afán The stress The anxiety And so many things El trabajo Work Mira hermano Y yo no estoy criticando A nadie And I'm not criticizing anyone Porque yo también Muchas veces Because I also Me enfrasco en tantas cosas I am involved With a lot of things Pero saben que Dios Me detiene But the Lord stops Y me dice Espérate un momento And he says Hold on a second Piensa lo que vas a hacer Think about What you're going to do Mira lo que estás haciendo Look at what you're doing Stop Take time out for me Get up to pray No hace mucho Not a long time ago Tuve una experiencia I had an experience Muy bonita con el Señor With a beautiful experience With God Estaba acostada I was laying down Y en la iglesia And in church Habíamos nombrado We had named Una campaña de oración y ayuno A campaign for fasting Y era a las cuatro de la mañana And it was four in the morning Y estuvimos para la gloria de Dios And we were there For the glory of God Treinta días Gloria al Señor Thirty days Y una de esas mañanas And one of those mornings Yo me desperté I woke up Y mi cuerpo No se quería levantar And my body Did not want to wake up Mi espíritu estaba presto My spirit was ready Pero mi cuerpo No se quería levantar But my body Did not want to wake up Y yo oía Señor And I would hear the Lord Que me dijo That said to me Elizabeth Elizabeth Esfuérzate Make an effort Elizabeth Esfuérzate Make an effort Se valiente Be courageous And get up from that bed Hermano Y cuando yo oí esa voz Queré sentada Gloria al Señor And when I heard that voice I was sitting And I woke up Porque todo es un esfuerzo Hermano Because everything Is with effort A mi nadie me venga A decir Que nosotros hacemos Las cosas Porque ay Dios Estamos en la gloria Ay que bueno orar Ay que bueno ayunar Ay que bueno venir a la iglesia No hermano Esto es un esfuerzo We have to make an effort Esto es un esfuerzo You have to make an effort Y si tú no te esfuerzas Por sentarte A los pies de Cristo Te vas a quedar atrás Te vas a quedar atrás Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y quiere Que volvamos A la intimidad con Él Cristo viene Y quiere Que volvamos a la oración Que volvamos al ayuno Que volvamos a la vigilia Hermano Lo que se está hablando Son realidades Hay que volver What we're speaking about Is truths Mire lo que dice Gloria al Señor Aleluya Lamentaciones 521 Dice Vuelvenos Oye va a ti Y nos volveremos Renueva nuestros días Como al principio Gloria al Señor Aleluya And it says In Lamentations Chapter 5 Verse 21 Restore us to yourself O Lord That we may be restored Renue our days As of old Ahora Pregunto yo O le pregunte El Señor a usted Usted está dispuesto ¿Está dispuesto Hermana ¿Está dispuesto Hermano A dejar el afán A dejar aquello Que te está separando Del Señor ¿Está dispuesto A darle 100% Para Dios ¿Está dispuesto A esforzarte A buscarlo De madrugada Como Dios quiere ¿Está dispuesto A volver a la vigilia ¿Está dispuesto A volver al ayuno Porque hermano A veces queremos A veces queremos Tantas cosas De Dios A veces queremos Aleluya Tanta bendición De Dios A veces queremos Milagros En la iglesia Queremos Mautismo En el Espíritu Santo Queremos que Dios Haga con nosotros Cosas grandes Pero ¿Qué estamos Haciendo para Dios? ¿Qué estamos Haciendo para Dios? ¿Qué estamos Haciendo para Dios? A veces Dios Nos habla Y nosotros Hacemos caso Miso Y nosotros Hacemos Cazomiso Aleluya Escuchamos Esa palabra Y decimos Wow Eso que dice La hermana Es verdad Pero cuando Llegamos a la casa Se nos olvida Pero cuando Llegamos a la casa Se nos olvida Hermano Tenemos que Esa palabra Atesorarla En el corazón Y salir De este lugar Diciendo No me voy A afanar Más Solamente Me voy A afanar Pero para Las cosas De Dios Aleluya Para sentarme A los pies De Cristo Para eso Que yo me voy A afanar Aleluya Porque eso Es lo que Dios quiere Que volvamos A Él Hermano Miren hermano Yo pensaba Aleluya Mientras yo Estudiaba Y yo decía Señor ¿Cómo es que Tú te sientes? Hermano Pues yo le voy A decir ¿Cómo es que Dios se siente? Además de Besides Missing Dios Dios Quiere Bendecir Dios Quiere Darnos Cosas Bellas Dios Quiere Tener Una Relación Tan Linda Con Nos Quiere Tener Una Relación Tan Linda Nos We Feel That Presence Of God Aleluya Por eso Es que Dios Nos Habla Hermanos Por eso Es que Dios Nos Está Diciendo En Esta Tarde Que Dejemos Afan Que Dejemos El Estrés Que Dejemos La Anxiedad Que Dejemos Anxiety Que Nos Sientemos A Sus Pies Aleluya Porque Dios Quiere Bendecir Nos Dios Quiere Ayudarnos Dios Quiere Tendernos La mano Dios Quiere Ayudarte En Ese Problem Que Tienes En Esa Batalla En Esa Situation Nos Esforzamos Tanto Y Caminamos Para Aquí Y Caminamos Para Allá Buscando Respuestas Looking For Answers But God Says Come To My Fe Come To My Fe Have Intimacy With Me Pray Pray Solamente Ora Only Pray Look For Me And You Will See My Glory We Want to See The Glory Of God And We Have To Pray We Have To Be With God You Can't See That Glory Or Feel The Glory Only Singing songs Or Playing Or Playing But One Of The Most Important Things Is Prayer You Have To Return To That Deep Of The Holy Spirit Because The Holy Spirit It's The Engine The Holy Spirit It's The One That The Anything The Church Alive And If The Holy Spirit Is From us If The Holy Spirit Is From The Church Then We're A Church Another Church Of The Bunch And We don't want to be just of the bunch We don't want to be Christians of the bunch Glory To God Glory To God People That Only Have Just The Name But They Forgot About What The Forgot About The Word They Forgot About Prayer Forgot About Being Intimate With God There's Nothing There's Nothing We can Provoke God By Jumping But God's Not Going To Do Anything You Know Why Because The Ones That Used To Serve The Balls And Happened Even Though There Were False Gods But The Bible Said That Elijah He Made A Prayer That Man Full Of God And The Lord Replied With Fire He Replied With Fire And God's Going To Reply Fire In Our Lives That Fruit Of Fire That Fire That Burns Away Unrulyness That Fire That Changes Fire We Want Fire That Changes Fire That Takes Away Anxiety And Stress Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Aleluya 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 I make a calling this afternoon yo sé que muchas cosas nos tienen estresado yo sé que muchas cosas nos tienen afanado aleluya pero el Señor te extraña the Lord misses you y te lo ha venido a decir en esta tarde Él te extraña, gloria al Señor that He misses you aleluya, yo quiero que todos aquellos que quieran pasar pasen, gloria al Señor, aleluya el Señor te extraña, gloria al Señor aleluya, el Señor quiere quitar de ti ese estrés el Señor quiere quitar de ti ese estrés el Señor quiere quitar de ti ese estrés gloria al Señor aleluya, que no te deja avanzar que no te deja crecer aleluya quisieras hacer tantas cosas pero no puedes aleluya, porque eso te ata esa ansiedad, ese miedo, ese temor aleluya pero Dios, aleluya, va a romper las cadenas Dios va a romper las cadenas en esta tarde gloria al Señor aleluya vamos a dejar nuestras cargas aquí vamos a dejar nuestros problemas aquí en el altar gloria al Señor aleluya vayan pasando, gloria al Señor aleluya yo sé que Dios nos habló yo te habló en esta tarde, gloria al Señor y nos ha dicho, gloria al Señor que nos volvamos a Él que dejemos el estrés y el afán a un lado y que le busques, gloria al Señor y que vuelvas a la intimidad con Él aleluya que vuelvas a los cultos en tu casa a los cultos familiares vuelve a sentarte solita o solito en un sillón a leer la palabra gloria al Señor eso es lo que Dios quiere estar a solas contigo y decirte cuánto te ama gloria al Señor aleluya vénse para acá las hermanitas gloria al Señor aleluya gloria a Dios gloria a Dios aquí está el Señor y ha venido a sus pies gloria al Señor y Él no te va a defraudar Él no te va a defraudar gloria al Señor aleluya Él te va a dar lo que tú le pidas en esta tarde aleluya gloria al Señor hay necesidad de Dios hay mucha necesidad de Dios en esta tarde gloria al Señor le voy a pedir a los pastores que están aquí gloria al Señor que vayan pasando para que me ayuden gloria al Señor gloria al Señor Dios es bueno 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 aleluya 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 Él escucha Él escucha Él escucha tu oración Él escucha gloria al Señor aleluya pídeme lo que quieras que yo te dé gloria al Señor aleluya gloria al Señor El Señor está aquí, gloria a Dios Está aquí, quiere darte, aleluya Como a María, gloria al Señor Quiere bendecirte, quiere bendecirte Quiere ayudarte, quiere fortalecerte, gloria al Señor Aleluya, quiere ayudar tu ya Aleluya Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme a adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies No me quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Cuando pienso en tu amor Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme a adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Voy a llevar a mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti Lo que voy a usar Con mi vida se lo doy Que mi vida sea para ti Yo quiero adorar Todo lo que yo me doy Todo lo que amo a tus pies Gracias. Gracias.